Un comisario César Colareda, que nos va a brindar detalles e información sobre, bueno, una lamentable noticia, un suicidio de una persona, el coronel Sarlone, donde la policía comunal tomó intervención, y además el robo y la suspensión de una moto. Muy bien, vamos a comunicarnos entonces con el subcomisario César Colareda, de la estación comunal de aquí de General Villegas. El subcomisario, buen día. Gabriel Núñez lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para este de la audiencia. El subcomisario, bueno, daban nota hoy bien temprano de la información de un suicidio en coronel Sarlone, ¿es así? Exactamente. Ayer alrededor de las 15 horas se toma conocimiento en el destacamento de coronel Sarlone, que aparentemente una persona se hubiera quitado la vida estando en su domicilio. Por ese motivo se constituye personal policial, donde efectivamente constatan una persona mayor de edad, de 18 años, posteriormente explicada como el señor Juan José Mielmo, se había quitado la vida utilizando un arma de fuego, más precisamente una escopeta. se constituyó un lugar en el médico de esta ciudad, de esta localidad, quien constató que efectivamente el deceso de esta persona. Por tal motivo, se preserva el lugar del hecho, se pide la colaboración de los peritos de policía científica, y se da intervención al fiscal de turno de la ciudad de Trenquerao con el doctor Fabio Arcomano, quien dispone de algunas directivas, realice la operación de autopsia, y se incauten desde el elemento del lugar. Posteriormente, realizada esta operación de autopsia, se entrega del cuerpo a los familiares. Disculpe, subcomisario, si me podría repetir, porque justo se cortó en esa parte el apellido de este joven. Una persona mayor de edad, sí, de un joven, Juan José Mielmo, 68 años. 68, habíamos entendido 18 años. Claro, 68 años. Nielgo, ese es el apellido. Sí, sí, exacto, Nielgo. En este caso, subcomisario, ¿tienen algún tipo de... en estas situaciones se deja alguna carta, algún comentario de los vecinos del lugar? ¿Estaba deprimido este señor? Sí, se están tomando declaraciones por esas circunstancias, por el momento no le puedo dar esa información. Subcomisario, ¿escucharon el disparo y ahí se acercaron los vecinos donde avisan a la policía? ¿Fue de esta manera? Sí, 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 avisaron a la policía, un familiar directamente. Un familiar directamente. ¿Esta persona vivía sola? No, 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 vivía con su esposa. Vivía con su esposa. Bien. Lamentable este hecho allí en la vecina localidad de Coronel Charlone, de este señor que, bueno, que tomó la decisión de quitarse la vida. Exacto, sí. A partir de ahora, bueno, quedará en manos de la investigación del fiscal, ¿no? Exactamente, sí, sí. El doctor Arcomano, como ya hemos dicho, de Singeláforo, está al tanto de esta investigación y el que da la directiva de FISTA para seguir adelante. Subcomisario, ¿también preguntarle por algún tipo de denuncia sobre algunos robos? Sí, sí, tenemos una denuncia que se tomó al joven Brian Muñoz, con domicilio en la calle Clark, 756 de esta ciudad, quien informa a esta policía que el día 5, o sea, ayer, perdón, ayer realiza la denuncia que entre el día 4 y el día 5 precisamente le habían sustraído una motocicleta marca Honda, la cual se encontraba estacionada en su domicilio. También se le da intervención al doctor Arcomano por esta investigación y, bueno, el personal de este elemento está analizando las averiguaciones pendientes a aclarar el teléfono. ¿La sacaron de la vereda de su domicilio o en la casa estaba? En el interior, en el patio estaba. ¿En el patio? En el domicilio. La calle Clark ha sido bastante nombrada en estos últimos días, ¿no? La cortada de esa Clark por diferentes motivos. Sí, 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 bueno, estamos tratando de investigar a ver qué está pasando en estos lugares. Subcomisario, ¿algún otro hecho para destacar de este último fin de semana? No, no, por el momento no. La última nocturnidad se desarrolló tranquilo y, bueno, el fútbol se suspendió el fin de semana para este domingo que viene. Así es, quizás la ayuda en este sentido de la lluvia fue importante, ¿no?, porque ha sido bastante tranquilo el fin de semana también. Sí, 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 ha sido bastante tranquilo. Hasta allí por la lluvia, los muchachos, la recorrida, el personal que está trabajando bien, pero bueno, no tuvimos más horas. Subcomisario, muchísimas gracias por confirmar esta información de este suicidio allí en Coronel Charlone. No, gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego, buen día. La palabra del subcomisario César Colareda, bueno, confirmando el suicidio de Juan José Nielgo, de 68 años, en Coronel Charlone. Esto se daba a conocer el día de hoy temprano. Bueno, el suicidio fue el día domingo. Sí, 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 el día domingo se toma conocimiento a las 15 horas, Gabriel, desde allí, desde la vecina localidad de Coronel Charlone, donde ahí toma intervención la policía y, bueno, fue con un arma larga de juego, una escopeta, precisamente, que él utilizó para quitarse la vida, que estaba, se lo encontraron en el lavadero de su domicilio. Bien, triste noticia para los vecinos de allí, de Coronel Charlone. Exactamente, bueno, y desde el ámbito, desde el hospital, Gabriel, ayer la persona que, bueno, estuvo el choque en cadena, que recordemos, o baja de apellido, que su acompañante en un primer momento habría manifestado que sería un ataque de penercia. La mujer, la femenina que iba con él, era acompañante, pero, en realidad, bueno, nos confirmaba que, bueno, él había estado pasando momentos feos, fallecimientos de familiares muy cercanos, y andaba mal, y habría tomado algunos tranquilizantes que le habían recetado, y es por eso que, bueno, se le produjo esta descompensación. Una descomposición por una cuestión emocional. Exactamente, y la sumatoria de los tranquilizantes. Muy bien. Muy bien, Gabriela Castro, completando la información del ámbito policial después de este fin de semana, bueno, estamos en contacto ante cualquier novedad que vaya surgiendo. Bueno, en cualquier momento estaremos en contacto, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gabriela Castro. Hasta luego. Gabriela Castro aquí, en Tu Mañana Infinita. ¡Gracias! ¡Gracias!